Fue alrededor de las 7.30 de la tarde este pasado 20 de diciembre cuando una mujer de aproximadamente 30 años estaba en completo estado de shock, mientras un hombre se encontraba golpeado y retenido por otras personas, quienes lo pisaban para que no se movieran y se levantara de la banqueta sobre la salida Celaya. Al inicio se pensaba que se trataba de una riña, sin embargo fue todo lo contrario, pues al llegar la policía, la mujer en shock, que en ese momento se encontraba acompañada de su madre y su hermano, con lágrimas en los ojos, comenzó a narrar el terrible episodio del que, unas horas antes, había sido protagonista, junto con dos pequeñitas, una de ellas, su hija. Según la San Miguelense explicó que alrededor de las 6.30 de la tarde del pasado miércoles 20 de diciembre, caminaba junto con dos pequeñas sobre la salida Celaya con dirección a San Antonio, cuando a la altura de Telmex se le acercó un sujeto, quien repentinamente se la abalanzó e intentó quitarle a su hija de cuatro años de edad. Sin embargo, al estar forcejeando, la madre comenzó a gritar y pedir ayuda, por lo que el sujeto, al verse sorprendido, decidió soltar a la niña y huir del lugar. Las víctimas fueron auxiliadas por trabajadores de un taller mecánico cercano al hogar de los hechos. Por consiguiente, la joven madre, al verse más tranquila, acudió a la casa de una pariente en la calle 5 de Mayo de la Colonia Allende, donde se encontró con su madre y su hermano. Una hora más tarde decidió regresar a casa, sin pensar que en la misma vía sobre la salida Celaya, se volvería a encontrar al sujeto que intentó robarse a la niña, por lo que al reconocerlo, el tío de la niña que quería ser robada se le abalanzó al delincuente, sometiéndolo para retenerlo en el hogar mientras esperaban el arribo de las autoridades. Por el hogar circulaba una unidad de tránsito y transporte del Estado, quien vigiló la zona hasta que llegó la policía municipal y remitió al hombre a los separos municipales, donde ahora se espera que se haya realizado la denuncia al Ministerio Público para que sea el encargado de seguir con las investigaciones. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Juan Alarcón.